Este es el jugador de baloncesto, de lado para Antromelito, para que nos hable a propósito de baloncesto, un mover el talento de Puerto Plata. También me dice que fue de gata primero. Primeramente, darle gracias a Dios y gracias a ti, Frantín Martínez, por el pequeño paseo de Controdita. De verdad, me siento muy contento de estar aquí en Ciudad Nativa, Puerto Plata, ver este hermoso torneo. Venir, pero hay mucha juventud, mucho talento en este torneo y en Puerto Plata también. Creo que si ellos se ponen a entrenar y a trabajar, poniendo la cosa en serio, creo que podemos sacar mucho talento de aquí. Hablando un poco del tono superior de México que tuviste por ahí, la experiencia, los compañeros, el equipo de los Correcaminos que estás viendo allá en México, ¿cómo viste el torneo? Creo que me he persigido en los Correcaminos, porque estaba con un equipo que se llama los Correcaminos allá. No, fíjate, la experiencia fue demasiado bonita. De verdad que hay mucho nivel en esa Liga de México, ya, en la profesional. Me sentí bien, me sentí como en casa. Ellos confiaron en mí, me recibieron con los brazos abiertos, me criaron en mi talento. Y yo también confiaron en ellos a la misma vez, entonces así pudimos comportar a la química y salí hacia adelante. Y nada, es un equipo de futuro y estamos ready para la próxima temporada, si yo quiero. Ha jugado en bastante ciudad del país, fuera del país. El entrenador en México, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te aconsejó? Oh, fíjate, él me dijo, volante, tienes mucho talento, eres un muchacho joven. Tienes todo el poder ser para ser el jugador que tú quieras. Solo tienes que trabajar, enfocarte. Siempre tratas de hacer las cosas bien, en tu juego, si coges un poquito más de paciencia, las cosas te van a salir mejor. Eres un jugador demasiado explosivo y porque tienes esa velocidad, alguna vez se quiere solo jugar con tu velocidad. Si tú coges un poquito de pausa, es que te van a salir mejor. Sí, esas fueron cosas que me dijo el profesor Luís allá. Jugaste uno, dos, tres partidos con el CDP y Santiago. ¿Qué viste de conjunto, ya hay que dar el propósito? ¿Qué viste de conjunto para los play-off? No, mucho talento, mucho talento. El CDP es mi equipo y ya yo jugaba a Dios. Tres años con ellos, gané un campeón con ellos, campeonato con ellos. Vino para acá después, mi segundo año que jugué con ellos, lo dejé 6-0. Y volví a jugar con ellos de nuevo y yo me sentí como en casa porque ahí está Carlos Medina, Cacalo, Daniel Núñez, Littico. Un sinnúmero de jugadores que son buenos, que son nativos. Y yo sabía que el CDP iba a clasificar, lo que pasa es que ellos no habían encontrado la química. Pero es un equipo de campeonato, un equipo que pesa. Todavía no se le ha integrado a Adri de León, que anda en el país. En cualquier momento, eso puede ser la sorpresa. Claro, sí. Mejito, ahora ya a leer de dos días de salir del país. Nuevamente a Venezuela. Para que nos hable qué tiempo estará jugando por Venezuela, con qué equipo estará jugando en el Centro Superior. Fíjate, gracias por eso se me volvió a dar la oportunidad de poder ir a ese país, a Venezuela. Nada, con el mismo equipo, Gartero de Zulia. Un equipo ya de trayectoria, de historia. Fue el primer equipo donde jugó Víctor Lee, ayer en esa liga de Venezuela. Ese fue el equipo que me dio la oportunidad de allá. Después, el guay querido Margarita. Y nada, me siento bien porque ya he ido dos años y con este van a ser tres, si Dios quiere. Me conocen los jugadores, me quieren, las fanaticadas, el dueño, los directivos. Yo creo que me voy a sentir en casa, como siempre. Para mí, para mí es de verdad un orgullo y tener mi bandera en alto, cuando fue fuera de Venezuela. Regresando de Venezuela a Puerto Plata nuevamente, para que nos hable y nos dé una breve, si sería una breve, sobre Kevin el Poyito Peña. ¿Qué ha sido Kevin para quien lo que era Caralelo Alucino? No, no, mira, yo creo que eso no hay palabras, la verdad. Kevin Peña el Poyito es... Imagínate, no sé ni cómo describirlo. Es un jugador que lo ha dado de todo, por esta ciudad de Puerto Plata. Un jugador que siempre se entrega dentro y fuera de la cancha. Ya sabemos que está en una edad que tú sabes que ya no es lo mismo, pero de verdad, el equipo en su tiempo, había como dice el refrán, había que darse. El equipo siempre puso Puerto Plata en alto y a nuestro país también, en la selección, internacionalmente también. Y nada, y que por Dios y por él, yo fui vaquebolista porque ese fue mi jugador desde pequeño. Yo seguí los pasos de Kevin y fue, para llegar donde estoy ahora mismo. Pedro Núñez, Jerson Valdés, que vemos que relaja mucho con Jerson. Y también te lleva bien con el capitán de la selección nacional, en el Julio de Santiago, Víctor Lips. No es Pedrito, Pedro Núñez como mi hermano. A pesar de que los fanáticos quieran ponerlo en contra, eso siempre va a ser así. Dime tú, a los fanáticos nunca lo vamos a entender. Ellos son los que están ahí, nosotros tenemos que brindarle un buen espectáculo a ellos, porque ellos son los que no suben y no bajan. Pero independientemente, la mitad de mí y de Pedrito, fuera de la cancha es otra cosa. No queremos mucho, somos hermanos. Jerson Valdés también es como mi hermano. El capitán de la selección que te diga que le pido el primer consejo. Y somos también como hermanitos y nos llevamos bien, gracias a Dios. En cancha es un montón de espectáculos. Por afuera somos hermanos todos, gracias a Dios. Pedro Núñez, para mí es un buen compañero dentro y por la cancha. Y es como mi hermano. Ya por último, una exotación a los que siguen a la parte de los 7, a los que vienen siguiendo a la venera de Paraguay, de Puerto Plata, como también la capital que hago en el Instituto Nacional, en Santiago y fuera del país. Y no, un saludo y un mensaje a esos niños que van subiendo, que se enfoquen que de esto uno puede vivir. Porque si van a coger esto después, que juegan en serio. Sí, la Mercedes Roja, por favor. Todo lo que tú haces con corazón, papá Dios te lo pese. Por favor de moverla. Nada, seguir para adelante que estamos aquí. La Mercedes Roja. Gracias. Gracias.